¿Cómo se va a hacer para que los viejitos no pasen peripecias como la vez pasada, que duraron ahí formados y luego no alcanzaron a vacunarse? Bueno, ya hay mayor sensibilidad para la apertura de nuevos centros. Lo que sí adelantamos es que esta semana y la próxima habrá muchísima actividad de vacunas. Porque eso es normal, porque como están, todo el mundo sabe lo que está llegando a México, no de vacunas, por ejemplo, un millón y medio más, eso nada más, si fuera el 1% como población, una proporción que nos van, son 15 mil. Entonces, inmediatamente ya tienes que prepararte para otra jornada de 15, más las que nos llegaron, más las que nos están a punto de llegar. Bueno, la verdad es que esta semana y la próxima seguramente daremos un gran avance al tema de la vacunación de tercera edad. Y bueno, ahorita en este momento está reunido Aldo Pisa y el secretario Juan Manuel Flores Femad y el ejército, la zona militar, para definir muy bien la estrategia de mañana. Sí, mi petición, ya insisto, es previo, previo, entregarla previamente, que las fichas, que la gente no esté un día antes y mucho menos la noche. Y no importa, que la verdad es que si llega temprano a las 8 de la mañana y le toca a las 2, estamos terminando muy rápido las jornadas. Pero que tenga la comodidad, el lugar que vi más cómodo, sin duda, por la amplitud, es la velaria, ¿no? No importa, le decía Pisa, aquí puedes poner otras vacunadoras. Sin duda, o sea, la verdad que el personal de salud no tenemos ningún problema, o sea, si quieren ahí podemos hacer todo el centro de vacunación en la velaria y tener nosotros a las personas para vacunar. Pero bueno, ya seguramente ellos mismos, que Mari les informe en qué momento, que tendrá que ser en unas horas, les den ya los pormenores de la vacunación para mañana y sí tenemos que corregir. El primer día nos salió muy bien y el día siguiente sí, la verdad es que hubo detalles mucho con la ciudadanía. ¿Personal de salud se manifestó este fin de semana porque dice que nada más el 10% va vacunado y ya se está pensando en vacunar a otros sectores? Pero es que vean un tema de personal de salud, personal de salud IMSS, personal de salud Istea, personal de salud ISEA. La verdad es que personal Istea, PISA les tendrá ahí los datos exactamente de cuántos van vacunados y no sé también, hoy mismo se tendrá que definir si de las que están o las que van a llegar también ya traen algún porcentaje designado para ellos. La verdad que al final de quien decide es gobierno federal, no podemos nosotros, nosotros no establecimos que empezáramos con la A, o sea, nosotros no establecimos que empezáramos en los municipios, nosotros no establecimos que empezáramos con la tercera edad. Entonces, nosotros simplemente ayudamos y coordinamos las acciones con ellos y sobre todo nosotros le ponemos toda la parte operativa y de necesidades o los requerimientos que tenemos que cumplir. Entonces, ahí también la manifestación seguramente se dio cuenta, la catorceava y el propio bienestar. Entonces, pues, ojalá sea ahorita un tema que se esté tocando en este momento. ¿Igual con los docentes? Sí, bueno, los docentes es una petición que hemos hecho por la necesidad de ya regresar los alumnos. Pero también como ya están llegando, se les digo, nada más de las que iban a llegar a México o el día de hoy, creo, un millón y medio, ya son 15 mil para nosotros en una proporción. Entonces, creo que ya también la exigencia del sector salud pronto será cumplida porque ya tenemos más vacunas y también la decisión de los maestros, ojalá pronto se dé en México para que sean prioridad. Gobernador, ¿a este paso cómo se ve la feria de vacunación? No. ¿Más posible? No, la feria se descarta. Para organizar una feria se requieren mínimo tres meses previos. Entonces, si terminamos en abril, que no dudo si el ritmo sigue así, de vacunar a toda la tercera edad, bueno, pues todavía faltan muchísimos de los que traemos 30, 40 años, ¿no? Entonces, nos falta muchísimo de eso. ¿Y cómo está impactando? ¿Qué se va a hacer para ese recurso que ingresaba al Estado? ¿Pues tratar de suplirlo? No, el tema es, nuestra administración siempre ha sido un ejemplo en el manejo de las finanzas. Todas estas inversiones, si bien son 100 millones de pesos en el hotel, pero precisan 180 millones para reparar todo esto que ustedes ven aquí, o sea, reparar y rescatar en base a las reglas que pone el INAH y el Comité Técnico, no es absolutamente nada barato, nada absolutamente nada barato. Entonces, si van a vueltecita aquí, van a tomar fotos de cómo estaba y cómo se va poco a poco y a detalle cada tornillito, cada pedazo de madera, cuál sirve, cuál tiene que rescatarse, cuál se retira y se sustituye. Entonces, para estas cuatro naves, nada más estoy invirtiendo 180 millones de pesos, o sea, para 100 millones que viene del hotel y algunos otros 50 millones cuando se haga el centro comercial. Entonces, sí seguimos haciendo muchísima obra, muchísimas acciones, pero porque es la disciplina, la transparencia con la que se maneja este gobierno. Hay gobiernos que no hacen absolutamente nada, pero rásquenles a sus finanzas cómo están. ¿Vendrán más inversiones a Aguascalientes a parte de esto? Sí, muchas, claro. Tenemos mínimo ocho proyectadas y enormes, hay dos, tres muy, muy grandes ya trabajándose. La verdad es que empezamos el año con una atracción muy importante y con una satisfacción porque ven a Aguascalientes que las cosas se están haciendo bien y que sin duda la economía puede levantar. Seguirá siendo esa locomotora como la historia, Aguascalientes para el Bajío Centro. Gobernador, ya van siete estados en semáforo verde, ¿qué avisa ahora para Aguascalientes? También a la baja, no sé, el miércoles doy la reunión y los números, pero seguramente también da la baja de los estados, de este estado. Yo les decía que esperemos que en una semana o dos estemos en verde. En verde, bueno, también siempre pensando en que esta semana no se desaten, ¿no? La verdad es que va a depender mucho de esta semana, pero si la tendencia que llevamos sería verde sin duda en dos semanas, siempre y cuando nos conservemos o nos cuidemos para estos días. ¿Le han reportado cómo ha estado el flujo de personas en el aeropuerto, en el sector camionero? Ha aumentado, pero aumentó durante todo el mes de marzo. Yo estuve platicando la semana pasada con el administrador del aeropuerto y sí aumentó. La verdad es que ya puede estar hablando del 50, 60% de flujo en el... Pero no es tanto por el tema de las semanas, sino se dio por tema de negocios. Ya ustedes saben que nuestro aeropuerto es mucho de negocios, entonces ya la activación económica de negocios y turismo de negocios, pues sí, ya se está reactivando totalmente. ¿Y por Semana Santa no tenemos... No tengo el dato, no tengo el dato, no sé si aquí Marco Aurelio ya traiga el dato de la visita de esta semana, pero bueno, el llamado, como el miércoles lo haré nuevamente, es a que podamos tener la mayor prevención posible estos días para poder estar en verde en las dos semanas. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego.